Bienvenido a Tectón, el medio de comunicación de referencia para muchos católicos. Hoy os traemos la antigua coronilla de la Virgen María, que se reza durante el tiempo de Pascua. Si en Cuaresma recordamos los siete dolores de Nuestra Señora, en el tiempo pascual meditamos los Siete Gozos. La historia de esta devoción se remonta a 1442. En tiempos de San Bernardino de Siena se difundió la noticia de una aparición de la Virgen a un novicio franciscano. Este desde pequeño tenía la costumbre de ofrecer a la Santísima Virgen una corona de rosas. Cuando se unió a los hermanos menores, su mayor dolor fue el de no poder continuar ofreciendo esta ofrenda de flores a la Santísima Virgen. Su angustia llegó a tal punto que decidió dejar la orden. Entonces la Virgen se le apareció para consolarlo y le indicó otra ofrenda diaria que le agradaría aún más. Le sugirió que recitara diariamente siete decenas de Ave Marías intercaladas con las meditaciones de los siete misterios gozosos que había vivido en su vida. Por ello, aquí tienes cómo rezar la coronilla de las siete alegrías de la Virgen. Después de cada misterio se reza un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria. En el primer misterio consideramos la alegría de Nuestra Señora cuando escuchó a San Gabriel, arcángel, que Dios la había elegido para ser la madre del Salvador. En el segundo misterio consideramos la alegría de la Virgen en casa de su prima, Santa Isabel, cuando la saludó por primera vez como madre de Dios. En el tercer misterio consideramos la alegría inefable de María en el establo de Belén, cuando milagrosamente nació su divino Hijo. En el cuarto misterio consideramos el gozo de la Virgen cuando los tres reyes magos vinieron de lejos para adorar al niño Jesús y ofrecerle dones, oro, incienso y mirra. En el quinto misterio consideramos la alegría de Nuestra Señora al encontrar a su divino Hijo en el templo, entre los doctores de la ley. En el sexto misterio consideramos la alegría y el júbilo de la Santa Madre de Dios cuando en la mañana de Pascua fue la primera en ver a su Hijo resucitado y glorioso. En el séptimo misterio consideramos la mayor de todas las alegrías de la Virgen cuando fue llevada al cielo en cuerpo y alma sobre los coros angélicos y a la diestra de su divino Hijo, que la coronó como Reina y Señora de los Ángeles y Santos. Por último la oración final. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se supo que ninguno de los que acudieron a tu protección, imploraron tu auxilio, fueron desemparados por ti, impulsados pues con igual confianza a ti, Virgen de las Vírgenes, como Madre apelo, por ti valgo y gimiendo bajo el peso de mis pecados. Me postro a tus pies, no desprecies mi súplica, oh Madre del Hijo de Dios hecho hombre, sino dígnate escucharlas favorablemente y obtener para mí lo que te pido. Amén. Si te ha gustado esta oración, dale a me gusta y compártela entre familiares y amigos. No olvides estar suscrito a nuestro canal. Por último, te animo a visitar nuestra página web tecton.info para estar al día de nuestra fe en Cristo y su Iglesia. Gracias y bendición. Gracias.